Sí, recuerden que Logan Responde MB en nuestro hashtag. Decía, ¿a dónde la tenía acá? Perdón, permítame un segundo, que justo en este minuto se actualiza todo. Pero era básicamente una persona que tenía un ingreso que se había visto disminuido, por eso no sabíamos en qué relación se había visto disminuido ese ingreso. Y se podía hasta acceder al bono. Exactamente. Pero no sabíamos en qué quintil... Acá, acá la encontré. Buenas noches, no era su programa, muy bueno. Yo gano el mínimo. ¿Listo? Yo puedo pedir el préstamo de los 500 mil pesos, mi nombre es Sibón. Sí, pero ahí tendríamos que saber en cuánto ha disminuido su ingreso desde ese mínimo, y tenemos que saber si pertenece, aquí quintil pertenece dentro de la ficha del registro hogar. Y esperar que esto se convierta en ley de la República. Porque todavía no es ley, claro. Pero respondiendo... A ver, si yo le respondo como defensor ciudadano, la respuesta siempre va a ser sí, por esto que estoy explicando. Pídalo, pídalo. Haga que el Estado haga la pega. Que el Estado le diga, sí, sí, por, no, por. Claro. Hágalo igual. Hágalo igual porque aquí también está la ley 19.880, que es sobre base del procedimiento administrativo. Todos los procedimientos del Estado están arreglados y tienen que siempre respetar los derechos de las personas. Y tanto es así, que fíjense que todo esto es para que uno pueda ser libre, libre, libertad. ¿Sabían ustedes que este país, cuando hablamos de la libertad, cuando se abolió la esclavitud en el siglo XIX, se abolió en Estados Unidos en 1776, en la guerra de secesión, en Francia, con la revolución francesa en 1789. ¿Y después qué era la presión? Y después viene Pacapo. Y todos dicen, ¿y dónde fue después? En 1803, Haití. Después en 1810, México. Y adivinen cuál es el cuarto país. Ahí está. Chile, la libertad de vientre. De 1811, cuando estaba el presidente José Miguel Carrera, y después Ramón Freire, en la constitución de 1823. Somos el cuarto país en el mundo en abolir la esclavitud. Libertad, 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 libertad. Abolimos la esclavitud, pero la cambiamos por otra cosa. Por libertad financiera. Por la pega. Escúcheme, y esta libertad lleva que las peticiones que le podamos hacer a la autoridad incluyen las peticiones del presidente o al presidente. Ya. Y aquí me quiero vincular con un elemento que se está preguntando mucho hoy día. ¿Cuál sería? Que me dicen, tenemos ISAPRES y tenemos pensiones de alimento. Pensión de alimento. Vamos con la ISAPRES. Les vamos a explicar un poquito la ISAPRES, la administradora de los fondos de salud. ¿Por favor esta parte? Sí, perdón, no se preocupe. La ISAPRES son las administradores de los fondos de salud. Fueron crear el decreto ley 3500, el mismo que crea la AFP. Y toman el 7% de la cotización de los trabajadores y generan planes. ¿Listo? Y la idea era que pudieran ser un seguro, un seguro de salud para los afiliados. Pero ¿sabían ustedes que además del funcionamiento tiene beneficios en favor de las personas que las personas no conocen? ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, existe una batería de exámenes que las personas se pueden tomar de manera gratuita. ¿Gratuita una vez al año? Una vez al año. El examen preventivo. Y adentro está el de sangre, el perfil bioquímico. Entonces, como las personas no saben, se lo empiezan a tomar por fuera. 40 lucas, 30 lucas, 20 lucas. Es plata. Segundo, el tema de las ISAPRES, porque me lo preguntaron ahí, ¿por qué suben el plan de salud? Bueno, porque hay una facultad que le entrega la ley de que cuando aumentan los costos de las prestaciones médicas, ellos tienen derecho a traspasar esos costos a los afiliados. ¿Cierto? Ahora, si nosotros empezamos a mirar las prestaciones médicas, vamos a dar cuenta de que muchas de esas son subsidiadas por el Estado. El Estado de Chile coloca mucho dinero en los temas de salud que son subsidiados y por tanto debería devolverse esa plata a los ciudadanos, lo cual no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se sube el plan de salud, el afiliado tiene la siguiente garantía. Tiene el recurso de protección que ya lo hablé, que le dije que lo puedo interponer de manera personal. No obstante, no obstante, alguien me puso ahí, y si yo quiero tener abogados, por supuesto que puede tener abogados y abogadas. Es un derecho que usted tiene, libertad. Los abogados y abogadas lo van a atender bien, pero sepa que usted lo puede hacer solo. ¿Ya? Ahora, incluso técnicamente uno puede solicitar a abogados que se dediquen a esto y a uno a la larga le va a costar nada. Por eso, porque los colegas fueron súper inteligentes. Los colegas dijeron no le vamos a cobrar nada a los afiliados, pero sí nos vamos a quedar con las costas, que son 30, 80, 90, perdieron 130. El tema es que eso es bueno, porque usted tiene la defensa un letrado. Si no hay una persona que no sepa, son colegas que se dedican a eso, son expertos y muy buenos. Hay varios bufets de abogados que se dedican exclusivamente a eso. Usted googlea y le van a aparecer al tiro. Usted los contrata, lo único que tiene que hacer después, una vez que sale esto a favor suyo, que el 99,9% de la presa sale a favor del afiliado, usted lo único que tiene que hacer después es agarrar el cheque y le van a mandar por las costas y entusárselo al abogado. Ni siquiera eso, porque muchos colegas con ellos firman un mandato donde ellos pueden retener esas costas. Eso. Yo hago eso siempre. Sí, pero escúcheme, si usted ejerce su derecho, el contratar a un abogado también es ejercer tu libertad. Déjame decirte una cosa, yo, cada vez que, cada año que me llega la carta famosa de Elizabeth, que te vamos a reeducar, yo hago lo mismo, ya tengo al abogado, le llamo y le digo, oye, me llegó la carta de nuevo, se la mando. Pero fíjate que yo... Es que un amigo me dice, un día conversando, me dice, oye, yo cuesto todos los años, le cuento yo, me dice, oye, soy cagado, no sé qué tanto. Yo digo, pero es que no se trata de ser cagado, está dentro de mis derechos, que tengo el derecho a pedir esto, porque no es por, yo no tengo ningún problema con mi sapro, porque soy una persona joven, hombre, o sea, a mí la sapro, cada vez que me he enfermado, me responde súper bien, pero tengo el derecho a hacerlo y la isapre tiene una obligación al respecto. No sé esto. Entonces, las isapres se basan en aquellos que no lo hacen y ahí todo un pa' dentro. Pero sí, el juego de la teoría es Harvard. Si yo le subo el plan a mil personas, de esas mil se van a defender 200, de esas 200 yo voy a llegar a acuerdo con 50, igual gané. Claro. En el promedio. Y tengo el recurso de protección. Ahora, incluso yo siendo abogado, yo también tengo mi abogado, que le digo, todos los años le pasó lo mismo, porque entiendo que mi colega es más experto que yo. Simple. El recurso de protección tiene 30 días corridos. Corridos. No hábiles. No hábiles. Desde que te llega la carta de adecuación. ¿Listo? Para interponerla. Pero la gente me dice, ¿y qué pasa si se me pasa el plazo? Estoy muerto. No. Nuevamente, ¿sabía usted que la ley 19.880, que es la que yo le planteo, que sobre bases del procedimiento administrativo, dicen en el artículo 53 y siguientes, que usted tiene dos años para reclamar del acto administrativo? Dos años. Dos años. Dos años, compadre. Y eso mucha gente no lo conoce y piensa que como se le pasó a los 30 días, está muerto. No, porque se acuerdan que yo les dije que cuando las ISAPRES quieren subir el plan, le tienen que pedir permiso a la super y la super tiene que emitir un acto y ese acto administrativo tiene dos años para ser fustigado. Rodrigo, si todo esto que se presenta acá, 99,9%, esto es como los que matan el 99,9% de los bichos, van a favor del afiliado, ¿por qué de una vez por todas no dicen, ¿saben qué más? No lo hagan, es ilegal, no se puede. Porque no hemos ejercido nuestros derechos con quien debemos. Porque, recuerda, todas estas garantías que son millones más, o sea, yo te puedo enseñar cómo saliste de ICOM, el tema del TAC, el tema del CAE, pero la gente, ¿qué es lo que hace? No ejerce su derecho con quien debe. Bueno, debemos tener representantes que nos permitan hacer eso, porque nosotros nos podemos organizar y decir, ya vi. Esa es la idea, pues esa es la idea que podamos tener eso. Vamos a ir aprendiendo eso, vamos a otra pregunta. Vamos. Adelante, señora editora, póngale nomás en pantalla. ¿Qué pregunta Claudio Soto dice, ¿puedo pagar menos del 7% un ISAPRE? Por ejemplo, ¿elegir un plan de salud que represente el 5% de mis ingresos? No, porque es obligatorio, es cotización obligatoria. Por ley. Por ley. 7% es ley. Ley. Y de ahí para arriba tú puedes tener, sí, puedes tener planes, planes especiales de salud. Superiores. Superiores. Pero el 7% es así como la ISAPRE, la AFP, la AFP son el 10%. Alguien dice, oye, yo quiero pagar el 8%. No, es de capitalización individual y obligatoria.